Anoche soñé contigo, soñé y soñaba que te tenía aquí en mi lecho que me apretaba en tu pecho, que tu boca me besaba Clavelitos, a quien le doy claveles Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Se disiparon mis penas, se dilataron mis venas y me desperté llorando Quien sepa de amores que calle y comprenda Que me dejen solo, sufriendo en silencio mis penas de amores Si yo soy dichoso teniéndote cerca Que le importa a nadie, si eres luz y sombra De mi corazón, si eres luz y sombra Y así me paso las horas, canta cantando Casi me siento dichoso Y ya no es tan doloroso pasar la noche esperando Clavelitos de la tierra dorada Son clavelitos Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Y al mirarme solo y triste de mi se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mi se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Y ese capiro Ya se secó Teniendo el agua en el pie Tal vez sus hojas tengan razón Pero al capiro ¿Por qué? Tome este ramo de frescas flores Que del capiro corté Dime si tienes nuevos amores Para no enredarme yo Y al pasar por el capiro Me dijo una capireña Cuando me mires con mi marido No me hagas ninguna seña Tome este ramo de frescas rosas Ahora que no estoy tu mamá Ay cuando te haga Asómate a tu ventana Música Tome este ramo de frescas rosas Ahora que no estoy tu mamá Ay cuando te haga Música Asómate a tu ventana Y ya me despido bien de mi vida Y ya me voy lejos de aquí Ay cuando te haga Música Haz un recuerdo de mi Música 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 Usted es la culpable De todas mis angustias Y todos mis quebrantos Música Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en la sangre Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Con prenda de una vez Usted me desespera Me mata y me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Ni con mis sentimientos que es lo único que tengo Ni con mis sentimientos mi única esperanza, comprenda de una vez, usted me desespera, me mata y me enloquece, me hasta la vida viera, por vencer el miedo, de besarla a usted. Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas, por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas. Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades, todititas tus mentiras, mi amor, yo siempre creí verdades. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses, porque en tierra aquella es mala, mi amor, allí ni la hierba crece. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, que me muera de tristeza, que me muera de tristeza, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses, porque en tierra aquella es mala, mi amor, ahí ni la hierba crece. ¡Gracias a todos! Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con un nuevo juguete contento y feliz ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Hermoso cariño Hermoso cariño ¡No puedo! 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 No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor junto a ti y adorándote tanto Para que vean que es agua Aunque me digas que quiere, aunque me digas que adoro No, no y no, no te lo voy a creer Esas palabras tan dulces puede que sean sinceras Pero tú, no y no, no te lo voy a creer Ya tú ves como todo pasa en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida Y me vuelves a engañar Me dijiste que tú me querías Y recuérdalo bien vida mía Que te fuiste un día y no volviste más No, no y no, 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 no te lo voy a creer ¡Ah, ha! Ya tú ves como todo pasa en esta vida Yo pregunto, sorprendida, que me vuelvas a engañar Ustedes me dijiste que tú me querías Y recuérdalo bien, vida mía, que te fuiste un día y no volviste más ¡No! Pero esas palabras tan dulces, puede que sean sinceras No y no, no me las voy a creer Pero no, no y no, no me las voy a creer Te traigo estas flores que corté por la mañana Son pruebas de amor, de este corazón que te ama En ellas te mando, mi amor y ternura Y que Dios te guarde, hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu ella es encantadora Son pa' que adorme en tu frente tu sonrisa soñadora Recibe con ella de amor un suspiro Y ya me retiro a seguir soñando Es mío tu corazón Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adorme en tu frente tu sonrisa soñadora Recibe con ella de amor un suspiro Y ya me retiro a seguir soñando Es mío tu corazón Chaparrita, chaparrita Cómo me has fallado más Y a la hora de mi partida Todo me ha salido más Firmaremos un convenio Firmaremos un papel De que tú no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Quisiera ser sangre tuya Para estar dentro de ti Mi corazón Mi corazón no me engaña Tú no me quieres a mí Eres flor de caramullo Eres flor de miratón Mi corazón no me engaña Tú ya tienes nuevo amor Y te me siento en las tardes Y te me siento a llorar Este corazón cobarde Este corazón cobarde No lo puedo controlar De tu ventana a la mía Me miraste Me miraste y te miré Me quisiste y te quisiste Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Chaparrita, chaparrita Como me has pagado más Como me has pagado más Y a la hora de mi partida Todo me ha salido más Hace dos años grabé un disco Del mejor compositor romántico Que ha nacido en nuestro país Del flaco de oro Don Agustín Lara Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Según tanto transparen de esto Yobourg sobre el corazón Que no quiero, dije Que tu eres tu vida Que es tu vida mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza, permíteme que toda la dulce heredad que tiene mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. ¡Azúcar! Amor de mis amores, vida de mi alma, regálame las flores de la esperanza, permíteme que pongan toda la dulce verdad que tiene mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. ¡Vive dichosa debajo de los laureles! Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes, te di mi amor para que de mí te acuerdes. Soy huerfanito y esa suerte me tocó, quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade, pero juré que en el mundo no tenía padre. Soy huerfanito y esa suerte me tocó, quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade, pero juré que en el mundo no tenía padre. Soy huerfanito y esa suerte me tocó, y ahí la familia Aguilar. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro. Con mi suerte, ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. ¡Gracias! 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 Y ya estaba conmigo, solito en el mundo y batí. Seando la muerte Lleve en su pecho un herido Va con su alma destroza Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva un herido Por eso Busca la muerte Estoy en el rincón De una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita Mi tequila Lleva mi pensamiento Rundo a ti Yo sé Que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí nomás Que amanece Son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer Cuando hay una mujer Que paga más ¿Quién no sabe En esta vida La traición tan conocida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila? Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo Me están sirviendo ya la del espíritu Ahorita Ahorita ya no sé si tengo fe Por videos y tus años Ahorita Solamente ya les pido Que me toquen otra vez Que me toquen otra vez Por favorcito La que se fue Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Y sin que ando muy errado Que despierta de mi sueño Pero se me he equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo ¡Gracias! 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 Pero lleva en ti Que al fin de tu camino Comprenderá tus males Sabiendo que nacimos Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarás de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá Su marcha interminable ¿Quién sabe a dónde vayas? ¿Quién sabe a dónde acabe? Y yo te buscaré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos, los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí Olvídate de todo Menos de mí Menos de mí Ya no me vengas a llorar Con esos ojos Todas las noches me paso soñándote Si estoy dormido Si estoy dormido Despierto adorándote Te busco y no te hallo Luego me pongo a llorar Hasta cuándo Hasta cuándo Vida mía Dime hasta cuándo Hasta cuándo No verás Mis ojos duerte Yo soy el hombre Que en todo el mundo Anda ausente Pero hay Dios Hijo eterno Compadecerte De mí Hasta cuándo Vida mía Dime hasta cuándo Hasta cuándo No verás Mis ojos duerte Yo soy el hombre Que en todo el mundo Anda ausente Pero hay Dios Hijo eterno Compadecerte De mí Tengo los ojos cansados Mírame bien Mírame bien A la cara Ya se me notan los años Fíjate bien En mis canas Ya recorrí mil caminos Soy un hombre Soy un hombre Con historia Todo lo que tú me digas Ya me lo sé De memoria Hace mucho Hace mucho Pero mucho tiempo Cuando yo tenía Tu edad También Pensé que la vida Nada Nada Me habría de negar Hace mucho Mucho tiempo Cuando yo tenía Tu edad Fíjate bien Lo que dices No me desprecies No me desprecies Por nada Vamos a hacernos felices Dame los besos Del alma Vente a vivir En mis brazos Yo te daré Te daré Te daré Lo que quieras Y yo voy a hacerme Pedazos Para que no Te me mueras Hace mucho Pero mucho tiempo Cuando yo tenía Tu edad También Pensé que la vida Nada Me habría de negar Hace mucho Mucho tiempo Cuando yo tenía Tu edad Por presumir A mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena Me ariquila Que pa' probarles De tus besos Me olvidé Y le bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando De quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas Es la verdad No te he dejado De adorar Allí en mi triste Soledad Me han dado Ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido Que es lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No tengo más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque he vestido Por la herida Por la herida Quiero que sepas Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Ayer en mi triste Soledad Me han dado Ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Siempre te voy A recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No tengo más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Llorar Es mi único Consuelo Al recordar De mi temprano La vida Se acerca Ya La hora De mi partida Y es Fue el momento En que te De abandonar Pero no hay Que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Te parar Te parar Por Dios Que haré Ya se está Llegando la hora Llorar Y es Fue el momento En que te De abandonar De abandonar Pero no hay Hay que recordar Hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Separar Por Dios Por Dios Que haré Ya se está Llegando la hora Y el cruel momento En que te De abandonar Me engañas Injustamente Tú bien Lo sabes Los celos Me vuelven Loco Y poco a poco De más De mí Eres ingrata Y yo no merezco Que así Me pague El fiel cariño Que únicamente Tuve por Promesas De amor eterno Tú me curabas Y fuiste Mi consentida Toda mi vida Mi adoración Él jure matarte Cuando supiera Que me Engañabas Pero no puedo Le faltan Fuerzas Al corazón El fiel cariño Palomas Volaron Todas Mis ilusiones Dos corazones Y así han muerto Mis esperanzas En tu querer No fue posible Lo que soñaron Dos corazones ¿Por qué me engañas Cobardemente Mala mujer Como Palomas Palomas Y así han muerto Y así han muerto Mis esperanzas En tu querer No fue posible No fue posible Lo que soñaron Dos corazones ¿Por qué me engañas Cobardemente Mala mujer? Yo que fui El amor Al paso Yo que fui Mariposo De mil flores Hoy siento La noche De tus brazos De aquellos Sus ofaces De aquellos Sus amores Ni cadena Ni lágrima Te atado Mas hoy siento La rabia Y el sosiego Perdona Mi cargualza Te lo puedo Perdona El ataligo Que hoy Te roga El corazón Allá De los seres Esa es mi trunja Y la de los Tres Amémonos Ahora Con la paz Que en otro Tiempo Nos falto Y cuando yo Me muero Es mi llanto Ni llanto Ni llanto Ni nada más Ahí junto Con la cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si me dudas Te amé Una lágrima Que la de tu Y la fe Y el silencio Te harás Una pelea Y por Dios Volvíame después De los seres De los seres Es igualito que yo Mientras que ustedes No dejen de aplaudirle Él no va a dejar de tocar No dejen de aplaudirle 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 Y los seres Luego no me vayas a dejar que no poniendo los palitos y cuando yo me muero en tu sufrimiento y me muero en la moranza y junto a tu luz yo solo tu paz, solo tu corazón si te cuero en el bosque, mi amor, una lágrima, llévame tu vida y en silencio dirás una tuya vida y por Dios, olvidaré que eres tú pero hombre amigo, ¿por qué estás tan triste? ¡Movile! ¡Movile! pues como no, si me sobra razón porque la joven te amaba en un tiempo ahora es dueña de otro corazón como a las doce se embarca Lupita como a las doce en un buque de bajos mejor quisiera formarle un chubacón como a las doce en un buque de bajos como a las doce en un buque de bajos mejor quisiera formarle un chubacón y la ufragable se dio una negación pero no hubiera sido una negación como a las doce en un buque de bajos Madre, padre, gusta vernos no, tu primero yo lo pude decir no, 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 por favor queremos decir unas cuantas palabras pero quiero que me hagas el honor de empezar tu primero Lali, ¿cómo quieres José? Padre, quiero que me haga una dispensa de no poner la rodilla en tierra ni besar la mano, pero eso sí, desde el fondo de mi alma, un acto de construcción y agradecimiento por su intervención para limar las asperezas durante todos los años entre las familias de los Montemayor, Treviño y los de nosotros. Porque además le quiero decir una cosa padre, es cierto que hemos tenido diferencia durante 123 años que tiene fundada esta ciudad. Y afortunadamente han desaparecido ya, José, nuestros muertos descansan en paz y allí seguirán juzgados de Dios. Aunque clave justicia, se lo resultó. En el partión hay muchas cruces con nuestro ilustre apellido y otras. El ilustre también el nuestro. También, 42 de nuestra parte y 76 de los ahora amigos nuestros. Bueno, sí, lamentablemente padre, ha habido circunstancias en las que yo dijera que nuestros parientes que en paz descansen murieron en circunstancias desgraciadamente muy raras. Eso está olvidado, José. Está olvidado, Laleo, pero como que duele cuando los parientes son venadiados. Venadiados es una cerca de seis cuartas, el pelado atrás con una escopeta de 12 y atravesado de la balada. Y el que está de este lado también tiene culpa. Eso se llama venadiados. Por eso es la diferencia. Mi primo tiene razón. Mi primo tiene razón. Hombre. Hombre, si estamos hablando de eso que hemos logrado superar después de tantos años. No, no hemos superado nada. José, ya, ya. Porque usted hace que aceptar tu culpabilidad. Es venadiar, es venadiar a Quintos. Por favor, Eugenio. Sí hay ventaja. José, por favor. Perdóname, es una aceptación compartida. Compartida, José, es venadiar. ¡Aaah! 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 Junta de los magueyes, apuntan todas pa' arriba Por no cumplir con las leyes, todos se me echan encima Las piedras se van rodando, hasta quedar por el suelo Y yo por andar rodando, me he quedado sin mi cielo Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios Caballo de siete cuartas, que trae mojado el morrillo A ese le juego mi vida, en mi caballo tornillo También la vida se juega, cuando se tiene valor Ese valor lo rubrica, quien me roba el corazón Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita Este amor apasionado, anda todo alborotado Por volver, voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Por querer, nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú pedías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder De perder Tu tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Volver ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar ¡Ay, ay, 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 ay! Esa prieta yo la mando, sí señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Ando borracho, ando tomando Porque el destino cambió mi suerte Ya tu cariño, ya no me importa Mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento Que destrozó toditita mi alma Quise matarme por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Y ojo que tanto lloré por tus besos Y ojo que siempre te hablé sin mentiras Hoy solo puedo brindarte desprende Yo, yo que tanto te quise en la vida Una gitana leyó en mi mano Que con el tiempo me adoraría Esa gitana adivinada Pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo Corazón se quedó muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono pesar parejo Y ojo que tanto lloré por tus besos Y ojo que siempre te hablé sin mentiras Y ojo que siempre te hablé sin mentiras Hoy solo puedo brindarte desprende Y ojo que siempre te hablé sin mentiras Y ojo que siempre te hablé sin mentiras Y ojo que siempre tenak Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video